Cuando lo hagas, hazlo con champaigne. No importa donde lo hagas, hazlo siempre con champaigne. No importa como lo hagas, hazlo con champaigne. Champaigne, el original espumante natural de Malta. Sirve de helado, es delicioso. Tómalo ahora y en todo momento. En estas fiestas, brinda con champaigne. Hazlo con champaigne.